Salmo 41 Devuélveme la salud Señor Dios bendice a los que cuidan de los pobres, y los pondrá a salvo, cuando vengan las dificultades, los cuidará y les dará vida, los hará vivir felices, en la tierra prometida, y no dejará que sus enemigos les hagan ningún daño, cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud, yo le he pedido a Dios, tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti, mis enemigos desean mi mal, y hasta dicen, ya quisiéramos verlo muerto, para que todos lo olviden, Cuando vienen a visitarme, solo me traen chismes, y cuando se van, salen hablando de mí, mis enemigos se juntan, con la idea de perjudicarme, con las peores intenciones hablan mal de mí, Está en cama, y no volverá a levantarse, un demonio lo ha atacado, hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba, y con quien compartía mi pan, se ha puesto en mi contra, Pero tú, Dios mío, compadécete de mí, devuélveme la salud, y les daré su merecido, yo estaré seguro de haberte complacido, cuando mis enemigos se den cuenta que he salido victorioso, tú siempre me sostendrás, y me mantendrás en tu presencia, porque soy inocente, bendito sea el Dios de Israel, ayer, hoy, y siempre. Así sea.